Lo siento, hijo. El perro tenía rabia. ¿Por qué siempre que pasa algo tienen que estar ustedes tres? Guten Tag. ¡Unión! ¡Fue un día esquerroso! La reunión de hoy resultó de... ¡Madera! ¡Quería decir de madera! No, quería decir de mierda. URSS. ¿Qué? No estoy convencido de que puedas. ¡Unámonos! ¡Narizón! ¡Saltamuros! ¡Copas perdidas! ¡Envidioso! ¡Facklands! ¡No! ¡Espera! ¡No es lo que quise decir, Argentina! ¡Lo siento! ¡Texas! ¡Eres un pinche monstruo! ¡Tú lo eres más! ¡Te odio! ¡Te amo! ¡No! 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 ¡No!